Cuando han sido cuestiones de denuncias, la posta realmente no se ha guardado realmente, se puede decir, mucha información. Y aquí hay un posteo en su cuenta de red social, X, bastante interesante, donde ellos manifiestan que ya tenían esa información hace algunos, hace algún tiempo. Dice, tras un mes de revisión, verificación y sustentación, mañana de 15, o sea, el día de hoy, en Café La Posta te mostramos los archivos secretos de Fernando Villarreal. Entonces, ¿quién realmente entonces filtró esa información? Puede ser los de La Posta, puede ser el propio Zurita, puede ser la Revolución Ciudadana. No se sabe quién filtró la información, pero nos van dando las pistas quiénes pudieron haber sido. Según como el video que se publicó, primero hicieron pública la información, pero aquí dicen que ellos ya la tenían, la información, hace un mes. Y directamente, directamente hacen un videíto promocional, apuntando primero a Zurita. Ya incluso lo están llamando los Villalix. Me parece muy interesante, los Villalix. Así es, amigos. Entonces, vienen aquí las declaraciones que, de cierta forma, y lo vimos muy contundentemente, hace algún tiempo, de parte de Zurita se recuerda, cuando decían que este celular no se lo va a investigar. Este celular no, no está, por ninguna forma, la publicación de esa información no se la va a hacer, jamás se la debe hacer, no se, ni siquiera es un tema para conversar. Y resulta que ahora, sale el hombre a decir, de que publiquen, 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 dice ya, lo tienen, publiquen, publiquen. ¿Qué cambio, no? ¿Por qué ahora cambió el hombre? Porque ahí, antes de ir aquí al extracto de un video que hizo la posta, primero, él habló contundentemente, ¿no? Contra la revolución ciudadana, con un montón de grupos políticos, pero no dijo nada de él, no habló nada de él, según la información que podría haber en ese celular. Sí, amigos, porque al parecer aquí Zurita está ensuciando a todo el mundo, menos a él, o sea, él se está quedando, está tratando de quedarse fuera de todos estos chats, ¿no? Pero bueno, vamos a ver el mensajito que le dejó la posta a Zurita. El teléfono fue puesto a buen recaudo inmediatamente. Todos ellos se centran en buscar su teléfono porque quieren conocer la información que tenía allí. Hay información netamente personal de Fernando. ¿Por qué quisiéramos dejar en evidencia que esta información tarde o temprano se filtre destruyendo su reputación? Contenía la información del teléfono del señor Villavicencio. Y el teléfono este de la presión del teléfono. Yo no creo que esto sea un robo de un celular. No es parte de la investigación su teléfono. ¿Dónde está el teléfono de Villavicencio? Así es, amigos, destruyendo su reputación. ¿Cómo va a destruir su reputación, no? El que nada debe, nada teme, amigos. El teléfono fue puesto a buen recaudo. O sea, si tú tienes todas las cosas claves, ¿cómo va a destruir su reputación? Destruyes tu reputación cuando tienes algo malo, ¿no? Cuando tienes que ocultar algo malo, cuando has hecho algo malo. Ahí destruyes tu reputación. Entonces, ¿por qué dicen ellos? Es que no, va a destruir la reputación de Fernando. Seguramente hizo algo malo. O, bueno, o tiene un secreto oscuro por ahí que va a dañar su reputación, ¿no? Porque hubo un hermetismo total, amigos, sobre esta situación. Recordémoslo. Su hija mintió de que lo había botado al celular a Tome Bamba y que no sabía nada. Después salió uno de sus familias a desmentirlo. Después dijeron que lo tenía Fiscalía. Después dijeron que tenía FMI. Después dijeron que no, ya lo había tenido otra vez Fiscalía. Después dijeron que no, que nadie va a conocer la información de ese celular. Y resulta que se filtró. Y ahora sí va a salir toda la realidad. Puede ser, como lo vimos en un mensaje a Zurita, puede ser de que haya algo que lo comprometa muy fuertemente a Zurita. ¿Y por qué entonces él la remete tan rápido contra los grupos políticos? Investiguen. Ahí dijo, dio un montón de pistas, supuestamente, para investiguen Revolución Ciudadana, Gentopi y Partido Social Cristiano. No dijo nada, tampoco de los chats que salió en su momento también. En el caso de Metastas, ustedes vieron con Norero y un montón de personajes por ahí que también tenía Villavicencio, ¿no? Muy amigo y aliado de Cristian Zurita. Entonces, amigos, al final del día hay que ponerse a pensar qué mismo está pasando con esa información. Pero bueno, la posta del día de hoy va a ser una, unas publicaciones. Estaremos pendientes de eso también, amigos. Bastante interesante. ¿Qué es lo que sacarán? ¿Sacarán algo contra Zurita? Porque recordemos que Zurita directamente calificó a Gentopi como financista de la posta. Calificó a Anderson Boscan como narco periodista. ¿Por qué directamente se fue contra él? Sí. Porque él sabe o le mandaron por ahí sus mensajitos diciéndole lo que tenían y lo que iban a revelar de Zurita. La Zurita, como le dicen, y ahora, según esas revelaciones que de pronto salen, lo salen acusando de alguna situación muy grave a Zurita. Y quién sabe mañana salga él a protestar. ¡Ay, miren, sí, todo esto! ¿No? Porque apareció de un rato a otro Zurita. Con su canal ahora, con documentos. Hacer denuncias específicamente a Gentopi, ¿no? Pero, de pronto, no pensó que le iban a hacer esta, este, digamos, estas revelaciones de esta información celular. O, de pronto, él ya sabía también. Es que, miren, amigos, uno aquí puede teorizar y se alargó. O, de pronto, él ya sabía que habían estos chats. Y que se filtraron. Y le pasaron la información. Y, entonces, para contrarrestar, de pronto, él también abrió este canal de YouTube, ¿no? Donde él ahora denuncia, él dice, con documentos. Y lo abrió realmente para defenderse, ¿no? Y todo lo que ha aparecido ahora lo hace para defenderse. Porque sabe lo que se viene o lo que hay en la información de ese celular lo va a comprometer mucho a él. Pero aquí, bueno, al final del día, lo que es, revele lo que se revele, amigos. Aquí, al final del día, es, ¿será? ¿Será que la fiscal hace algo sobre esto? Porque ella, de inicio, ya negó todo. Y dijo que eso es falso. Que nada de eso es cierto. Es información falsa. Con eso quiere decir que ella no va a, ella no va a hacer ninguna investigación. Y, entonces, si no hace ninguna investigación, no quiere saber nada de eso, ¿por qué será, no? ¿Será que está quemando tiempo? Hasta que se termine su periodo y nos vemos. No sorprendería que se vaya a vivir otro país, ¿no? Porque hay mucha, mucha también situaciones interrogantes que nos deja sobre todo lo que ha venido actuando también la fiscalía. Muy, muy, muy controversial, amigos, esta situación. Pero, bueno, ¿ustedes qué opinan, amigos? No se olviden de suscribirse. ¡Suscríbete!